Y déjame ser tu amigo Y déjame estar contigo Y compartir contigo lo bueno y malo Que Dios nos da Y no quiero verte triste Pues lo que me dijiste Me ha hecho comprender que en tu vida Hay mucha soledad Y si a través del tiempo Fuéramos más que amigos Yo te cuidaría y te amaría Toda mi vida Y besar tu pelo Besarte toda, toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroches Sin ningún reproche Y besar tu pelo Besarte toda, toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroches Sin ningún reproche Y con esta melodía Saludamos A la familia Cruz Y a la familia Hernández De allá de la soledad El naranjo Y déjame ser tu amigo Y déjame estar contigo Y compartir contigo Lo bueno y malo Que Dios nos da Y no quiero verte triste Pues lo que me dijiste Me ha hecho comprender Que en tu vida Hay mucha soledad Y si a través del tiempo Fuéramos más que amigos Yo te cuidaría Y te cuidaría Y te amaría Toda mi vida Y besar tu pelo Besarte toda, toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroches Sin ningún reproche Y besar tu pelo Besarte toda, toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroches Sin ningún reproche Allá para Peña Negra Se van los saludos Para mi tierra Fue